Atención, se ha realizado operativos, Graciela Rey que tiene todos los detalles. Así es, Vane, importante trabajo que realizó la Intendencia Municipal con el propósito de cuidar a los paseños, pues, productos de contrabando y adulterado se encuentran en el mercado. Y para ampliar más detalles respecto a los decomisos, me encuentro con el Secretario de Desarrollo Económico, Marco Gramont. Secretario, buenos días, por favor amplíenos cuál fue el producto decomisado y en qué cantidad. Así es, los operativos que los hemos realizado la anterior semana, buenos en cumplimiento de las disposiciones que tenemos vigentes. Hemos podido advertir, ¿no?, que en las más de 80 intervenciones que hemos hecho en las actividades comerciales, en algunos casos, por ejemplo, en las actividades nocturnas como bares, discotecas y restaurantes, hemos podido observar la presencia y la venta de productos adulterados, licores que han sido decomisados, más de 1.400 en distintas categorías de bebida. Y, obviamente, lo que contienen en su mayoría este tipo de productos son licores adulterados, que, bueno, desconocemos las sustancias que hacen, pero, obviamente, pueden poner en riesgo la salud de las personas. Y también, por otra parte, vemos el operativo que hemos realizado también en la pasada semana, en el cual hemos ingresado a un micromarket, que toda la mayor parte de sus productos, por no decir casi todos, eran de contrabando. Entonces, nosotros, mediante la intendencia, además de hacer el control a las actividades comerciales respecto al horario y a los... a que cumplan la inocuidad, también hacemos el control de los productos de contrabando. ¿Cuál es el medio para que la población pueda denunciar en caso de evidenciar estos productos? Bueno, tenemos redes sociales y también tenemos nuestros medios de contacto, ¿no?, que a los cuales nos pueden escribir, sobre todo en las redes sociales. Muchísimas gracias, secretaria, le agradecemos esta información. Bania, importantes son los decomisos realizados por la intendencia municipal. Una gran cantidad de bebidas alcohólicas adulteradas, lo que podemos ver justamente de estos operativos que se han realizado y que, por cierto, van a continuar. Las 8 de la mañana con 53 minutos, tenemos buen ritmo, buena música, eminencia en el día.